¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta columna Hablando con la Psique. Hoy hablaremos de la deserción escolar. La deserción escolar es un problema educativo que limita el desarrollo humano, social y económico de la persona y del país. Zúñiga la define como la acción de abandonar los estudios en un plantel educativo por cualquier motivo. Por otro lado, en México, y en particular la Secretaría de Educación Pública, SEP, considera la deserción escolar como el abandono de las actividades escolares antes de terminar algún grado educativo. Asimismo, considera que son diversos los factores que originan la deserción escolar, destacando los siguientes. Los factores personales. El principal factor personal muchas veces tiene que ver con embarazos a temprana edad. Factores económicos. Los cuales se asocian en muchos de los casos, en particular de Oaxaca, jóvenes que tienen que emigrar de su comunidad, lo que implica el pago de una renta, comida y materiales o útiles escolares. Los factores familiares. Uno de los factores más importantes para culminar la escuela es la motivación y el apoyo por parte del padre, la madre o familiares del círculo más cercano del estudiante. Factores escolares. La falta de ética y de sensibilidad por parte de algunos docentes y alumnos conllevan a que existan jóvenes que sufran algún tipo de discriminación o bullying, lo cual genera baja autoestima en la víctima y poco o nulo interés por seguir asistiendo a la escuela. Por último, quiero considerar lo siguiente como otro factor de deserción escolar, la pandemia por el coronavirus. Muchos estudiantes han interrumpido o abandonado sus estudios debido a que se sienten insatisfechos con las clases virtuales, las pocas competencias y habilidades sociales que éstas generan como una opción al nuevo plan de estudio. Eso es todo amigos y amigas, nos vemos en otra columna más de Hablando con la Psique.